En el siguiente programa vamos a analizar la trayectoria del profesor Gudenaz, uno de los galardonados con el último Nobel de Química. Descubriremos que estamos ante un auténtico gigante, un pionero de la química, del estado sólido y de la ciencia de los materiales que ha puesto el broche de oro a su carrera con el premio de la Academia de Ciencia Sueca a los 97 años. Pero este programa tiene también un importante componente emotivo. En él interviene el profesor Emilio Morán Migélez, catedrático de Química y Orgánica en la Universidad Complutense de Madrid, al que invitamos para conversar sobre Gudenaz junto al profesor de la Facultad de Ciencias de la UNED, Jesús Álvarez. Desgraciadamente, el profesor Morán falleció el pasado mes de abril. Ha sido un reconocido investigador en el área de la preparación y la caracterización de materiales para la energía. Sus trabajos en química del estado sólido abarcaron la cristalización de titanatos, la síntesis de cupratos superconductores, el desarrollo de métodos de síntesis a altas presiones y de métodos de síntesis asistida por microondas. También fue un admirado docente que será recordado por varias generaciones de químicos, tanto por sus vastos conocimientos como por el entusiasmo, sencillez y generosidad con las que los compartía. Emilio deja un profundo recuerdo entre sus amigos, colegas y alumnos que nunca olvidarán sus eternas sonrisas, disponibilidad y amabilidad. Sirva como homenaje este programa en el que compartió algunas de sus vivencias y sus amplios conocimientos con la intensidad que le caracterizaba. Descanse en paz. El último premio Nobel de química reconocía a los padres de las baterías de ión litio recargables. Son el estadounidense John B. Gudenath, el británico Stanley Whittingham y el japonés Akira Yoshino. Esta batería ligera, recargable y potente forma parte de nuestra vida cotidiana. La encontramos en nuestros móviles, ordenadores o vehículos eléctricos. Asimismo, pueden almacenar cantidades significativas de energía solar y eólica, posibilitando una sociedad libre de combustibles fósiles. En este programa vamos a centrarnos en la trayectoria de uno de los investigadores galardonados, Gudenath. Como enseguida descubriremos, estamos ante un gigante, un pionero de la química del estado sólido y de la ciencia de los materiales, que ha puesto el broche de oro a su carrera con el premio de la Academia de Ciencia Sueca a los 97 años. De su figura dialogan un invitado especial, el catedrático de química en orgánica de la Universidad Complutense de Madrid, Emilio Morán, y el profesor del departamento de química en orgánica y química técnica de la UNED, Jesús Álvarez, al que ya escuchamos. El profesor Emilio Morán es catedrático de inorgánica de la Complutense. Viene con nosotros por primera vez, creo. Encantado de recibirte. Pues igualmente encantado de estar aquí. Era una oportunidad que no podíamos dejar pasar, el reconocimiento del Gudenath como premio Nobel en química. Queríamos comentar con un especialista en baterías, en síntesis inorgánica. Bueno, materiales inorgánicos. En general, más que baterías, materiales para la energía. Pues los aspectos más significativos del premio. Bueno, primero tendría, perdona que te interrumpa un poco, pero vamos, el premio Nobel se ha dado a Gudenath, que es un gigante, una primera figura, y ya casi a punto de cumplir los 100 años, pues ha cumplido el 97, se ha dado a tres investigadores por el tema de las baterías recargables, las de litio. Y los tres han contribuido a su desarrollo. Entonces, un Gudenath es una figura indiscutible, pero quizá el primero que empezó a publicar cosas sobre baterías de litio, sobre un material que era el sulfuro de litanio, fue Stanley Whittingham, creo que es inglés, aunque trabaja en el estado de Nueva York, en la Universidad de Binghamton, y que empezó a publicar cosas allá por los años 70, coincidiendo con la primera crisis del petróleo, cuando la sociedad se dio cuenta de que había que buscar fuentes de energía alternativas y no depender tanto del petróleo. Aquello fue por el año 73. Y luego, el tercer laureado es un japonés, Akira Yoshino, que trabaja en Nagoya, en una universidad, el nombre es Meillo, me parece que es. A ese señor no le conozco, a los otros dos sí, personalmente. Y bueno, pues yo creo que tiene el premio Nobel de este año, de algún modo ha estado, la Academia Sueca ha debido estar influenciada por este movimiento mundial que hay en torno al cambio climático, a la búsqueda de energías alternativas, y en fin, un poco a la toma de conciencia, pero bueno, para nosotros, bienvenido sea. Llevábamos más de 20 años proponiendo, no a Whittingham y a Yoshino, pero sí a Goudinaw, que hubiera merecido el premio Nobel él solo por su contribución, no solamente a las baterías de litio, sino a las baterías de litio, a los superconductores, a las baterías magnéticas, a muchísimas cosas. Es, como decía antes, es una figura realmente de una dimensión intelectual gigantesca. Y bueno, pues que este año el Nobel haya recaído sobre aspectos de química del estado sólido, como se realiza en química del estado sólido y de materiales inorgánicos, pues nos ha llenado de satisfacción y de orgullo, claro. Un poco como si nos lo hubieran dado a nosotros, un poquito. Whittingham es químico de origen, es graduado en química, a diferencia de Goudinaw, que es físico y matemático. Sí, sí, así es. E ingeniero también. E ingeniero. Toda una leyenda en el área. Y algunos datos, Goudinaw nace en el 22. Efectivamente. En Alemania. Mucha gente piensa que es alemán porque nació en Alemania, sí. En Gena. Y migra enseguida a Estados Unidos y crece en Estados Unidos. Bueno, es que sus padres eran norteamericanos. El padre era profesor de universidad y en aquel momento, cuando él nació, estaba pues de sabático o algo así. No recuerdo exactamente a qué se dedicaba. Creo que historia, me parece. Creo que no sería antropólogo, pero puede ser. Sí, en todo caso algo relacionado con humanidades, no relacionado con los temas en los que Goudinaw ha trabajado después. Y además tendría que contar aquí una anécdota que nació en un carro de heno porque vivían en una granja y cuando su madre se puso de parto, pues en el año 22 no existía Cabify ni otra opción. Y bueno, pues parece que en el camino hacia el hospital, pues allí nació. Pero vamos, no es alemán, es norteamericano. Se graduó en matemáticas en Yale. Tengo minotas que una vez acabado va a Chicago. Sí, así es. Se graduó en física, hace el máster, creo que en sólido y su doctorado. Sí, así es. Esto es el año 52. Y a partir de ahí empieza una primera etapa laboral de desarrollo personal, que es la etapa del MIT, por la que se reconoce. Pues claro, le tendría que añadir una anécdota. El propio Goudinaw el año pasado escribió un artículo en una revista que para nosotros es una revista importantísima, que es el Journal of Solid State Chemistry. Y en ella hace una revisión de su trayectoria personal y abarca 70 años de química del estado sólido. O sea, cuando decimos que él es pionero y fundador, claramente. Y él dice una cosa que me llamó muchísimo la atención. Dice, cuando obtuve la tesis a principios de los 50 en la Universidad de Chicago, pensaba un poco cuál sería mi futuro y no me consideraba suficientemente formado como para enseñar física, que era lo que él había estudiado, en una universidad de prestigio. Dice, pero tuve la oportunidad de ir al MIT como ingeniero y me convertí en ingeniero de materiales, que es una ciencia interdisciplinar. En esa primera etapa se le reconoce por sus trabajos sobre los materiales que luego han servido para memoria RAM, dentro de un proyecto militar, creo. Efectivamente, sí, sí. De alerta temprana, de radars de alerta temprana y que luego nos han acompañado en el desarrollo de informática en áreas de las más diversas. Pues es que muchos de los avances tecnológicos de hoy en día pues tienen origen en temas militares, como efectivamente es el caso, sí. Un especialista en magnetismo y hay un libro que es un clásico. Un clásico totalmente, del año 60, el magnetismo y el enlace químico. Que es una joya de cualquier biblioteca y que yo creo que sigue siendo... Lo sigue siendo, sí, sí. Nosotros todavía en nuestras clases de química del estado sólido, a los alumnos les enseñamos los modelos de bandas, el enlace en sólidos. Y hablamos del modelo de bandas de Goudinaf, que es un modelo bastante, dentro de lo que cae, bastante sencillo, porque relaciona aspectos de otro gran científico, Linus Pauling, los conceptos como hibridación, orbitales moleculares, pero eso ha llevado a los sólidos. Eso por una parte. Y por otra parte también les hablamos de Goudinaf, en este caso Goudinaf Kanamori, un japonés, con las reglas del magnetismo, de las interacciones magnéticas en sólidos. El ferromagnetismo, el antiferromagnetismo y cosas pues que en esa época, en los años 60, 70, eran completamente arcanos. Nadie sabía muy bien por qué pasaban ese tipo de cosas. Y bueno, pues aunque los temas son muy complicados, empezó a dar, bueno, reglas que aún seguimos aplicando. Y que soportan la electrónica actual. Sí, sí. Y además esas reglas tienen que ver con las estructuras cristalinas. Entonces se dice, por ejemplo, que las interacciones magnéticas son de un tipo. Si los ángulos entre los cationes que tienen electrones desapareados y los aniones como cationes, a través del anión puede interaccionar dependiendo de si sus ángulos son cercanos a 90 grados o cercanos a 180 o intermedios. Y pueden ser cosas completamente opuestas, pero bueno, pues funcionan. Justo después, viaja a Oxford, creo, que debe ser el año 76. 76, efectivamente. Y probablemente allí coincida con Wittingham. También hay que decir aquí otra cosa. También está en ese artículo autobiográfico. Dice que se mudó a Oxford porque llegó un momento en el MIT en que la investigación tenía que ser aplicada. Si no tenía una finalidad muy específica y era investigación básica, ya no interesaba. Y entonces, en ese momento, quedó vacante la Cátedra de Química y Orgánica en Oxford. Él ya tenía muchísimo prestigio por todas estas cosas que acabamos de mencionar y naturalmente se la concedieron. Bueno, o sea que se cambió de país para seguir haciendo lo que quería, lo que le daba la gana, que era investigación académica y pensar si fuera aplicado o no. Hay algunas grabaciones suyas afortunadamente disponibles en internet y recalca eso, que es importante poder trabajar en algo con lo que crees. Entonces, él cambia de objetivo, pero mantiene su expertise. A Wittingham, por lo que se le conoce, es por la primera pila de litio. Parece que el reto inicial era evitar la formación de dendrímeros en la movilidad de litio. Sí, pero también tendría que decir una cosa. Wittingham se encontró con las baterías de litio, no voy a decir por casualidad, pero buscando otra cosa. Un poco con lo que se llama en inglés la serendipity o serendipia, que yo creo que la traducción más correcta es chiripa. Y es que, porque Wittingham en el sulfuro de litio no estaba buscando baterías o materiales para baterías, estaba buscando superconductividad, que es en lo que él trabajaba. Entonces, buscando superconductividad, pues encontró con que el litio entre las láminas de sulfuro de titanio podía introducirse de un modo reversible y esa reversibilidad, pues son procesos redox, en un sentido es la reducción, en otro sentido es la oxidación. Hace falta siempre materiales que tengan espacio, los materiales laminares, como por ejemplo el grafito, lo tienen, pero además hace falta algo que se pueda oxidar o reducir. El material de Wittingham era sulfuro de titanio, y entonces si el titanio en ese material está como titanio 4+, cuando entra el litio se convierte en 3+, y cuando el litio sale vuelve a ser titanio 4+, así que en esos procesos redox de oxidación-reducción que corresponden a la carga-descarga, si son reversibles y se pueden reproducir durante un número elevado de ciclos, pongamos 1.000 o algo así, pues ya tenemos un material, en ese caso, catódico. Porque una batería tiene que tener siempre dos electrodos, un cátodo, donde tiene lugar la reducción, un ánodo, donde tiene lugar la oxidación, y tienen que estar los electrodos separados por un electrolito, porque tienen que circular los iones. Los iones circulan por el interior y los electrones alimentando un circuito externo. El tema de las baterías no es ni muchísimo menos nuevo. Estamos hablando de baterías recargables, pero si hablamos de baterías hay que remontarse 200 años atrás, a 1.801, y a un señor, que seguro que a todo el mundo su apellido le suena, que es Volta. Volta hizo la primera demostración de un sistema electroquímico, frente a, bueno, hay por ahí un grabado donde Volta le enseña a Napoleón, que apilando zinc y cobre y poniendo unos, creo que ponía unos paños entre medias, pues podía, y unos cables, pues por allí circulaba algo que no se sabía todavía lo que era, pero que era la corriente eléctrica. O sea, que el tema, que estamos como redescubriendo temas de hace bastante tiempo, bueno, con las tecnologías actuales. Y lo que decías de las dendritas, pues efectivamente, o sea, que en cuanto se vio que había baterías de litio o que podían funcionar, pues se comercializaron. No sé si Whittingham fue el quien lo patentó o no, pero vamos, lo que sí hubo compañías que enseguida empezaron a fabricar baterías. Las primeras, además, se utilizaban los, no sé cómo decirlo, fuentes de alimentación para la red telefónica, porque en países muy, muy extensos como Canadá o Estados Unidos, pues lo que se ve, la red telefónica, que entonces se telefonía con hilos, a esa hora de los años 70, pues se pretendía que si había un corte de fluido eléctrico, pues que al menos se pudiese llamar por teléfono. Entonces necesitaban baterías suficientemente potentes como para alimentar esas redes. El problema es que, bueno, y enseguida estas baterías de litio, que eran recargables, pues se implantaron con esa finalidad. Pero hubo una de ellas que explotó, ardió, creo que fue en Canadá. Y entonces automáticamente las baterías de litio, que parecían que eran una gran promesa, pues dejaron de serlo. El tema dejó de estar de moda. Las acciones de la compañía, no recuerdo la cual, que las comercializaba, pues se cayeron por completo. Y la cosa quedó por ahí en estante. Entre otras cosas porque el petróleo volvió a ser, no voy a decir barato, que nunca lo ha sido, pero sí asequible. Y bueno, pues mientras vamos tirando de combustibles fósiles, pues parece que las energías alternativas no... De hecho, Wittingham, después de Oxford, va a Exxon. Hablamos de Exxon, yo creo que son los laboratorios de Exxon que están en Delaware. Los he visitado y realmente impresionantes. Pero bueno, en muchísimos países avanzados, grandes empresas tienen grandes laboratorios y que en principio hacen una investigación que puede tener una parte básica, aunque la finalidad última sea aplicada. Hablábamos antes de la superconductividad. Y bueno, pues también otros premios nobeles, en este caso de hace más de 30 años, en el 87, pues fueron cupratos superconductores, en los que, por cierto, Cudinaz también ha trabajado mucho y muy, muy, muy bien. Esto fue en IBM, en Zurich. Y por citar otros laboratorios de gran importancia, pues AT&T, en Bell Labs, en Estados Unidos, pues allí se descubrió el transistor, el germanio y otras muchísimas cosas. O sea que es algo realmente de lo que en nuestro país deberíamos de tomar ejemplo, aunque no sé si aquí hay... Hay, bueno, sí, hay grandes empresas que podrían quizá a lo mejor invertir un poco más de lo que lo hacen o tener otras miras que no sean directamente la aplicación, porque bueno, al final el pensamiento, si es libre, si es científico, pues acaba produciendo cosas interesantes. El corto o medio plazo es crítico. O el largo plazo. Vamos a retomar... El tema de las baterías. Con las baterías, justo Gudinov toma el testigo en ese momento, con la intención de sustituir el cátodo y aumentar el voltaje y demás. Creo que su propuesta es pasar a óxidos metálicos. Creo que su primera propuesta son óxidos de manganeso, si no me equivoco. Sí, pero enseguida cambió al óxido de litio cobalto, Li. La fórmula es Li-CO2. La sustura es muy parecida a la del tipo cloruro sódico, o sea que estamos hablando de una sustura bien conocida, aunque ordenada de otro modo, por capas. Y si se mantiene el litio, claro, habría que preguntarse por qué el litio y no otros cationes. Y la respuesta es que en una batería los iones tienen que moverse a través del electrolito, tienen que llegar hasta el cátodo a insertarse y luego, en el sentido contrario, tienen que poderse extraer mientras que los electrones circulan por un circuito externo. Entonces, el litio, dentro de los cationes metálicos, es el más pequeño y tiene solamente carga en más uno. Entonces, un cation para moverse, cuanto mayor sea su carga, más difícil es que se mueva. Y cuanto mayor sea su tamaño, también. Así que el litio tenía todas las papeletas para ser justo el más móvil de los cationes. Y además, bueno, entonces, así que Gudinastro puso como cátodo el óxido de litio y cobalto. De nuevo, otra vez, el cobalto es un metal de transición que tiene bastantes estados de oxidación accesible. En el LiCO2 el cobalto es cobalto 3, pero si se extrae el litio, y hay que comenzar siempre con la descarga, el cobalto pasa a cobalto 4. Así que en ese juego, entre cobalto 4, cobalto 3, podríamos llegar incluso a cobalto 2, pues en ese hay todo un juego redox que implica electrones, que implica iones y que es lo que genera un cierto voltaje. Con el litio, cobalto, si se nota, se puede llegar hasta 4 voltios. Claro, si se quiere un sistema de alto voltaje, 4 voltios no es nada, pero basta componer muchas baterías en serie o hacerlas muy pequeñas. Pero bueno, 4 voltios es lo que se puede conseguir. El problema es que el cobalto es un metal de los llamados metales estratégicos. Entonces, no es un metal de los más abundantes en la corteza terrestre. Existen minerales que están distribuidos en países sometidos a tensiones políticas, guerras, etcétera. No sé si los oyentes habrán oído hablar de la guerra del Coltán y cosas de ese estilo, que han generado muchísimos problemas, por no decir catástrofes humanitarias. Así que el cobalto, bueno, pues si se puede, por precio y por otras razones, pues hay que tratar de sustituirlo. Y de nuevo, otra vez, fue Goodenough el que propuso una alternativa. Primero pasó de los óxidos de cobalto y litio a óxidos de manganeso y litio. Entonces, los óxidos de manganeso y litio que se propusieron tienen otra estructura distinta, también relacionada con la anterior, que es la estructura espinela. Y la fórmula, en vez de ser 1, 1, 2, litio, cobalto, oxígeno 2, es 1, 2, 4. Es litio 1, manganeso 2, oxígeno 4. O sea que las proporciones tienen que ver. De nuevo, otra vez, el manganeso también se puede oxidar o reducir. Entonces, en el LiMn2O4, pues el estado de oxidación del manganeso es un estado intermedio. No es ni 3 ni 4, sino algo intermedio, 3,5. No es que puedan existir medios en medio electrón, pero sí una proporción de 3 y 4 en proporciones iguales. Y de nuevo, otra vez, igual, cuando se extrae litio, el manganeso pasa a... El 3 pasa a 4, cuando se inserta, el 4 pasa a 3. Y ese tenemos, bueno, ese juego de retos donde podemos convertir energía química en energía eléctrica. O almacenar energía en forma de energía química que después pueda proporcionar energía eléctrica. Y además, en este caso también hay otra cosa interesante, y es que pasábamos de un sistema laminar, porque el LiCO2, cuando se inserta o se extrae litio, es también en capas, como en el sulfuro de titanio. Mientras que en el caso de la espinela, ahora es una especie como de túneles. Pasamos de lo bidimensional a lo tridimensional, que en principio es más robusto. Porque uno de los problemas que tienen las baterías justamente es que con ese juego de entrar y salir litio, si es algo laminar, las láminas acaban desordenándose unas con relación a otras y el sistema acaba perdiendo prestaciones, vamos a decirlo así, decimos, pues la batería se ha agotado. Pues se ha agotado, es que el sistema ya no responde de la misma manera que al principio. No contento con esto, más adelante todavía ya propuso una cosa mucho más sorprendente, y es un fosfato. Pasó del cobalto y el manganeso al hierro. Y este material se llama, es un fosfato de hierro y litio. No se conocía, por cierto, en el Gaudinaf y sus colaboradores, que siempre se ha rodeado de magníficos colaboradores y, además, en sus trabajos siempre les reconoce la autoría. O sea, que aunque él aparezca como firmante de los trabajos, se va viendo quiénes han sido las manos de obra y con quién ha colaborado en muchos, muchos temas. Este fosfato de hierro y litio tiene una estructura que se llama olivino. El olivino es un silicato, es un mineral. Es un mineral que existe muy, muy abundante en la cordeza terrestre. Y este fosfato de hierro y litio también es tridimensional. También tiene grandes túneles por los que el litio puede moverse. También está ahí el hierro. Ahora, el hierro, en este caso, es hierro 2. Pero si se saca el litio de la estructura, el hierro pasa a hierro 3. Y si una vez que se ha sacado se vuelve a meter, pues el hierro vuelve de hierro 3 a hierro 2. El problema que tenía este fosfato de hierro y litio es que es poco conductor electrónico, porque un material para baterías, si es electrodo, tiene que tener conductividad mixta. Tiene que ser conductor iónico y conductor también electrónico, porque por una parte los iones tienen que entrar o salir y por otra parte también los electrones tienen que cederse o tomarse. Esa doble condición, pues no es fácil de conseguir. Hay que pensar mucho que materiales podrían reunirse a todas las condiciones. Mientras que el electrolito es lo contrario. El electrolito tiene que ser solo estrictamente conductor iónico y absolutamente aislante electrónico, porque si no, puede haber un cortocircuito, claro. ¿Qué es lo que decías antes con lo de las dendritas? Como los electrolitos, pues los mejores que funcionan son los electrolitos líquidos. Así que como electrolitos líquidos se suele usar un papel, una celulosa o algo así impregnado de un disolvente orgánico y de algunas sales de litio, en este caso, solubles en ese medio. Durante todo ese tiempo, fíjate que la persistencia de la idea inicial la mantiene, porque necesita un sólido que sea estable, que permita una intercalación en principio, luego una difusión del electrolito y sigue trabajando con estructuras cristalinas, aprovechándose de estas para sus fines y ampliando su campo de aplicación. Y finaliza su... Bueno, no finaliza, sino continúa su etapa con otros sólidos, buscando superconductividad, super... Mira, Goudinath, como te conté antes, es un gigante y un pionero de la química del estado sólido. Y de la ciencia de los materiales. A él le han interesado siempre mucho más los materiales inorgánicos y, sobre todo, los óxidos, porque con óxidos es más fácil trabajar, aunque no descarta otros. Entonces, en química del estado sólido, pero yo diría casi que... Y también en ciencia de materiales, el paradigma... Nosotros siempre intentamos correlacionar. Primero, composición, porque somos químicos. Después, para una composición dada, la estructura cristalina. Entonces, con ciertas composiciones y ciertas estructuras, pueden aparecer ciertas propiedades. Y cuando aparecen propiedades, decimos que esos materiales funcionan y que son materiales funcionales. A veces hay materiales multifuncionales, porque pueden servir para varias cosas o tener varias finalidades. Y luego ya, como consecuencia de todo eso, viene ya el aspecto ingenieril, en el que nosotros no llegamos. Y yo creo que Goudinath tampoco, pero sí otra gente, que son ya el fabricar dispositivos, que pueden tener una aplicación y, por tanto, pueden ser comercializables. Pero ya vamos... Esa es la parte, justamente, que a Goudinath menos le interesa. Hablábamos antes de materiales con estructura tipo clorosódico, con estructura tipo espinela, con materiales, y vas a mencionar ahora otros, que para nosotros son, pues no sé cómo... Iba a decir la piedra filosofal, pues la piedra filosofal es la perusquita. La perusquita es un mineral. Muchos minerales reciben nombres de sus... Si no, de descubridores. En este caso era un reconocimiento más que uno. Sí, un reconocimiento. Bueno, perusquita se llama así, en honor al gonde Perusky, que allá por el mediado del siglo XIX, en Rusia, pues estudiaba minerales. Este es titanato de calcio. Ahora la fórmula es 1, 1, 3, C, A, T, I, O, 3. Y entonces, donde se pone calcio, pues se pueden poner otros elementos. Donde se pone titanio, se pueden poner otros elementos. Donde se pone oxígeno también. En realidad, cuando decimos que son estructuras muy versátiles, queremos decir que jugando con la tabla periódica, conociendo la estructura y con aspectos como el tamaño y la carga de los iones, podemos tratar de sustituir unos por otros y ver eso, qué incidencia tiene en las propiedades. Pero, vamos, la mayor contribución de Goudinath en las perusquitas fue justamente que tomó la estructura perusquita como su modelo para estudiar las interacciones magnéticas. Si yo digo titanato de calcio, no me sirve, porque el titanio no es magnético. Pero si yo digo, por ejemplo, lantano, cobalto, oxígeno 3, pues ahí sí, porque los iones cobalto, cobalto 3, que tienen electrones desapareados a través de los oxígenos, se pueden acoplar entre sí magnéticamente de modo ferro o antiferro. Y eso es lo que Goudinath publicó allá por los años 60. O sea, que nos remontamos muy, muy al principio de su carrera y sigue siendo plenamente vigente. Lo que pasa es que, claro, cuando decimos que en torno a una estructura podemos jugar con ella haciendo sustituciones, también podemos jugar con bloques. Entonces, se pueden conseguir lo que se llaman superestructuras. Entonces, por ejemplo, hablaba antes de la superconductividad del premio Nobel del año 87 para unos materiales que denominamos cupratos. Bueno, pues estos cupratos, del cual el más conocido de todos es el llamado ivacuo, pues se dice que es una superestructura de orden 3 de la tipo perusquita. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que si la celda unidad de la perusquita es como un cubo, pues la celda unidad del ivacuo son como tres cubos apilados a lo largo de un eje que es el eje C de la estructura. ¿Dónde esté colocado cada uno de los iones? ¿Qué tipo de orden? ¿O qué tipo de topologías de lugar a aquello? Pues eso incide directamente en las propiedades. Entonces, apilando esos bloques perusquitas y jugando en este caso con el cobre y también con valencia mixta, con estados de oxidación y con unas cuantas cosas más, pues aparece algo tan interesante como la superconductividad, en este caso a 90 grados Kelvin, que es por encima de la temperatura de ebullición del hidrógeno líquido y que permite tener materiales con resistencia cero, enfriándolos con aire líquido, que es algo en los laboratorios en la industria bastante común. Mientras que antes se necesitaba enfriar con helio líquido, cosa que es muchísimo más caro y, por cierto, que el helio es un gas que alguien le llama gas fósil porque el que existe en la Tierra, pues existe desde que la Tierra se formó, pero cuando una vez que se libera, se escapa y se extrae, se va al espacio porque la gravedad no lo pudiera tener. Otro recurso limitado. Así es. Con esto cerramos un poquito el ciclo con una parte pequeña de muchos trabajos. Los trabajos de ebullición son casi inaparcables. Te agradecemos mucho que hayas compartido tu experiencia con nosotros. Pues para mí ha sido un placer estar aquí y te agradezco la invitación, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!